Gracias por continuar con nosotros. Kiyomi Kawaguchi, representante de la UNICEF en Venezuela, y también Fernando Blanco, sociólogo y profesor en la Universidad Central de Venezuela, nos acompañan hoy para hablar sobre el trabajo infantil, algo que no es nuevo en las sociedades, en todo el mundo. ¿Es así, señora Kiyomi? Sí, imagino que no tenemos evidencias, pero varias cosas indican que desde la época de Egipto, China, en antiguas, había trabajos infantiles. Pero entendemos que más recién, la época de la evolución industrial comenzó a acelerar, y también con los trabajadores comenzó a organizar y está más consciente de derechos, y ahí comenzó cuáles son derechos protegidos de personas, trabajadores, inclusive niños. Y, obviamente, el establecimiento de OLIT, y después el establecimiento de convención sobre el derecho del niño, dentro de derechos humanos, específicamente definiendo cuáles son derechos de niños. Ahí ya hay conciencia de todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, para que eso no ocurra para nuestros niños. Es decir, que prácticamente todos los países del mundo están hoy en día abocados y han suscrito convenios para trabajar contra el trabajo infantil. Bueno, suscritos 195 países a la convención. Es así. Y convención prohíbe el trabajo infantil. Eso es súper interesante. Además, pues, ¿cómo ha venido evolucionando todo esto? Usted hablaba antes del programa que desde el año 2000 hasta el 2012 se había registrado en 12 años una reducción del 30% del trabajo infantil en todo el mundo. ¿Es esto una cifra satisfactoria, Fernando? Bueno, de acuerdo a las metas que se ha planteado la Organización Internacional del Trabajo a través de su programa IPEC, que es lo que la institución abocada a este tema en el mundo entero. Es una cifra considerable, sin embargo, no se han alcanzado las metas que se esperan. Este asunto de las cifras tiene que ver mucho con la definición del trabajo infantil, también con el número de países que han suscrito el convenio. A nivel regional, por lo menos, los países más afectados son los países de Centroamérica, donde las cifras de trabajo infantil, las tasas de trabajo infantil rondan entre el 20 y el 30%, con países como Bolivia, por ejemplo, que acaba de, si se quiere, contravenir las convenciones internacionales sobre regulación del trabajo infantil y ha reducido la edad mínima a 12 años, cuando lo que establece la OIT, la recomendación general que hace la OIT, es de 15 años. Bolivia ha reducido hasta 12 años y Bolivia tiene cifras, por ejemplo, de 28%, tasas de 28%. Entonces, esto es un asunto que hay que mirar con lupa, ver cómo la desigual distribución de los niños trabajadores en el mundo, porque no se presenta de igual forma en todas partes. Ahora, digamos, la región latinoamericana es la segunda que presenta quizás mejores cifras en este tema de trabajo infantil. ¿Qué regiones del mundo tienen este problema mucho más agudizado? Asia y Pacífico, seguido por África Sub-Saharan. 79 millones en Asia-Pacífico y 59 millones de niños y adolescentes trabajando en África Sub-Saharan. ¿Y qué ocurre allí para que estas regiones lideren las cifras de trabajo infantil en el mundo? Bueno, el trabajo infantil creo que es un fenómeno multidimensional como pobreza. Entonces, una analogía semejante con pobreza, cómo ocurre pobreza y cómo ocurre el trabajo infantil. Hay muchos, primero, ignorancia o percepciones o creencias que el niño comienza a trabajar temprano, bueno, porque disciplina, aprende valores, no está considerando lo que el niño está perdiendo. Es decir, que es algo que forma parte de los patrones culturales, quizás. Sí, una parte. Y también condición económica. Cuando familia pobre y tiene dos trabajadores, quiere más cuando un niño llega a edad para contribuir. La ingresos de familia, todas estas cosas, ¿no? Y también quizás hay algunos trabajos también conviene menores que trabajan en tipo de trabajos. Que su tamaño es pequeña, es más conveniente para movilizarlo. O manos que pequeñas que trabajan en algunas cosas más detalladas. Eso, cosas más específicas, industrial. Pero nosotros sabemos que la industria agricultura es donde emplea muchos más niños y, sobre todo, no enumerados. Y son familias que recrutan niños. Hay que hablar, evidentemente, del caso de Venezuela. Y justamente nuestro equipo de producción preparó un material que habla sobre algunas cifras referentes al trabajo infantil en nuestro país. Vamos a verlo y entonces luego analizamos lo que está ocurriendo acá en Venezuela al respecto. En el caso de Venezuela, el trabajo infantil prohibido comprende a los niños por debajo de la edad mínima de admisión al empleo, 14 años. Y a los adolescentes entre 14 y 17 años, que aun cuando podrían estar legalmente autorizados para trabajar, no cumplen las estrictas condiciones de protección, supervisión y control que establece la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente. Más específicamente sobre la prohibición del abuso de esta medida, la LOBNA en su artículo 94 establece que todos los niños y adolescentes trabajadores tienen derecho a estar protegidos por el Estado, las familias y la sociedad, en especial contra la explotación económica y el desempeño de cualquier trabajo que pueda entorpecer su educación, sea peligroso o nocivo para su salud o para su desarrollo. Las últimas cifras difundidas por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en 2010, muestra a Venezuela como el país con la menor tasa en el continente con esta problemática. Según el informe, 80.774 niños y adolescentes hasta 15 años están en esta condición de trabajo, lo que representa el 2,2% de la población. Para el mismo año 2010, la encuesta de hogares por muestreo realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas arrojó datos en cuanto a los menores de edad ocupados en la producción económica a partir de los 10 años y, de manera específica, aquellos involucrados en trabajo doméstico. Para ese año, el número de niños en trabajo doméstico entre 10 y 17 años fue aproximadamente 17.000 a nivel nacional. 59% eran mujeres y 20% menores de 14 años de edad. El trabajo doméstico infantil representó el 6,0% de los cerca de 285.000 menores de edad ocupados en actividades económicas, 3,3% en el caso de los niños y 13,2% en el caso de las niñas. Los menores de edad en trabajo doméstico laboraron un promedio de 31,9 horas a la semana con grandes diferencias por sexo, 38,4 horas las niñas y 22,5 horas los niños. Muy interesante este material que habla sobre algunas cifras que no han variado, digamos, en cuatro años. ¿Es así, señora Quillón? Bueno... ¿O no han variado mucho? Lo problema es que no sabemos exactamente dónde estamos hoy. Los sífilas que tenemos de este estudio, que aquí, después no hemos visto las actualizaciones. Es el informe que se llama No Más Trabajo Infantil, una materia, una meta posible de alcanzar. Un informe que presentó la UNICEF, entendemos, en el año 2010, si no me equivoco, donde, digamos, esbozan todo lo que tiene que ver con el marco conceptual de esta problemática, con lo que se está haciendo, y dan, obviamente, ustedes sus conclusiones y sus aportes sobre lo que se debería, entonces, hacer. Y una de las cosas, yo creo que tenemos que saber cuál es la situación actual, cuántos niños está trabajando, dónde están, quién son, qué condiciones tiene, qué edad tiene, para poder ver soluciones. Así es. Ahora, se han realizado investigaciones en el país en torno a este punto en particular. Tú has participado en algunas de ellas. Cuéntanos, digamos, cuáles son los datos más importantes que han recogido de esos estudios en particular. Y si también pudieran, entonces, ustedes comentarnos, ¿cuáles serían las principales o más frecuentes formas de trabajo infantil en Venezuela? Sí, el Centro de Investigación Social SISOR, que dirige el padre Alberto Gruzón, a lo largo de los últimos 7, 8 años, gracias al apoyo recibido por Fundación Telefónica de Venezuela, ha realizado un conjunto de investigaciones sobre trabajo infantil, desde el trabajo infantil en mercados populares, investigaciones relacionadas con el avance escolar de los niños que trabajan, investigaciones sobre las peores formas de trabajo infantil, por ejemplo, en vertederos de basura, el trabajo infantil rural. En estas investigaciones, básicamente, hemos hecho también investigaciones para recabar cifras. Y el asunto de las cifras en Venezuela, a diferencia de otros países de la región, Venezuela no dispone de un instrumento estadístico que permita recoger exactamente, o con la intención de ir a buscar exactamente, trabajo infantil. Lo hacemos en Venezuela a través del Instituto Nacional de Estadística y la encuesta de hogares por muestreo, que tiene muchas limitaciones. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, la definición que hacen de trabajo infantil o de trabajo de menores de edad. El Instituto Nacional de Estadística define como trabajo de menores de edad cualquier actividad productiva, realizada afuera o dentro del hogar, por la cual un niño de 10 a 17 años puede obtener una remuneración en metálico o en especie. Esta definición de trabajo infantil, para empezar, que no se asemeja para nada a lo que es la definición internacional que se hace de trabajo infantil. Y por tanto, ya por allí las cifras pueden tener un sesgo. El otro asunto con las cifras es que, bueno, por ejemplo, Venezuela, las últimas cifras que el Centro de Investigación Social SISOB ha podido hacer un procesamiento son del año 2010-2011 y ya para ese año estaba en 6% de la población entre 10 y 17 años. Esa cifra se ha mantenido más o menos estable desde el 2005 a esa fecha. ¿Al 2012? ¿Al 2011? ¿Al 2011? ¿Al 2011? Ha variado entre uno y dos puntos porcentuales. Sabemos ya por estudios previos que este asunto del trabajo infantil o de la participación de los menores de edad en actividades productivas se incrementa en periodos de crisis económicas. Por ejemplo, en el año 2002, en el año 2005, donde se vive una situación política difícil en el país, que afectó la economía, esos años repuntó el trabajo infantil. Entonces, podríamos suponer que en los actuales momentos que vive el país, quizás esa tasa esté subiendo, pero no lo podemos afirmar con contundencia. ¿Por qué no hay estudios que quizás entiendan esas estadísticas? Hay que hacer procesamientos especiales del Instituto Nacional de Estadística para saber la cifra exacta. O sea, el Instituto Nacional tiene las cifras allí, pero hay que hacer un procesamiento especial. Y eso requiere su tiempo y su trabajo y que el Instituto facilite las bases de datos. Ahora, según este informe que presentó la UNICEF en el año 2010, ¿cuáles serían los factores que están definiendo o motivando el trabajo infantil en nuestro país? Bueno, la pobreza definitivamente y la falta de conocimiento. ¿Cómo impactan niños y adolescencia para poniendo a ellos en situación de trabajo infantil? ¿Qué riesgo, qué daño tiene? ¿Cuál es el costo para ellos y costo para familia y costo para la sociedad? Esos son, y también como hablamos, un padrón cultural. Valores que aparentemente pensaron que el trabajo es mejor que no está haciendo o jugando. Pero el niño tiene el derecho de jugar, la hacer y crecer de esa manera. Falta de empleo quizás de calidad, bien remunerados para los adultos. ¿Pudieran también ser un factor determinante allí? Exactamente. Y aquí en Venezuela tiene varios mecanismos de protección social. Entonces, protección social compensa este tipo de situaciones. Entonces, parte del Estado que ofrece este programa y la familia, quizás alguna familia, desconoce la existencia de estos programas. Entonces, tanto familia, responsabilidad de familia y responsabilidad de Estado debe ir en mismas direcciones para disminuir trabajo infantil, concentración, abogacía, comunicación. Ustedes pueden contribuir todos estos medios para comunicar a las personas que el trabajo infantil no es una manera más eficaz de aumentar el ingreso familiar ni aumentar el futuro ingreso familiar para los niños. Se está hablando de que también otro aspecto que pudiera estar interfiriendo allí en el marco de la protección social es quizás la carencia de un sistema de vigilancia que procure la asistencia de los niños a las escuelas. ¿Cómo lo ven, Fernando? Bueno, el Estado venezolano, a través del IDENA, que es el Instituto para la Defensa del Niño, Niñas y Adolescentes, tiene un programa que se llama PRODINAT, que es el programa para la dignificación de los niños y adolescentes trabajadores. El IDENA también tiene programas, o no programas, tiene unidades que se llaman Consejos de Protección para los Niños y Adolescentes. Estos consejos de protección dependen de las alcaldías, que son los encargados de otorgar los permisos, de hacer vigilancia en las empresas, de hacer los chequeos médicos a los niños, de velar porque se está cumpliendo con la Ley Orgánica del Trabajo, etc. ¿Qué sucede con todo este asunto de la vigilancia del Estado? El Estado es efectivo para controlar a las empresas que están formalmente constituidas. Y el trabajo infantil no se produce allí. El trabajo infantil es una actividad informal, rural, campesina especialmente. Entonces, los mecanismos de los que dispone el Estado para controlar efectivamente son ineficaces. Entonces, existe toda una tendencia a decir que con más leyes, que con más regulaciones, con más decretos vamos a solucionar esto. Y yo creo que por allí no va la cosa. Es importante que existan leyes para que se pueda sancionar a las personas que se identifiquen que están contraviniendo una norma. Pero la verdadera solución al trabajo infantil es el desarrollo económico de un país. Mientras eso no se produzca, van a seguir existiendo niños trabajando en la calle, en el campo, etc. Ahora, también es importantísimo conocer que hay una población de niños que trabajan y solamente trabajan. Hay una pequeña proporción de los que trabajan y además estudian. No han abandonado, no han desertado del sistema de educación formal. Pero también hay un grupo de la población infantil en nuestro país que ni trabaja ni estudia. A eso también hay que ponerle el ojo. Y de todo esto vamos a hablar ya en la próxima parte. Hacemos una nueva pausa y al regreso leemos muchísimos comentarios que ya tenemos a través de nuestra cuenta en Twitter. Arroba Soluciones Jebella.